Y esta semana hubo una reunión de varios ex ministros de Economía, entre ellos Domingo Cavallo. Cavallo, buenas noches, José del Río lo saluda. Buenas noches, José, ¿qué tal? Bueno, muchas preguntas para hacerle. La primera tiene que ver con una cuestión que a la gente le viene interesando mucho, que es la de los billetes, la denominación de estos billetes. Nos contaba Pablo Fernández Blanco que van a importar pesos pagándolos en dólares, pero sobre todo que hay una decisión política de no tener billetes de 5.000 pesos. ¿A qué lo atribuye, Cavallo? Bueno, eso es absurdo. Obviamente que al ritmo que tiene la inflación, si van a pretender que la gente se maneje con billetes de 100 pesos, o incluso de 500 y de 1.000, se van a necesitar cantidades enormes de billetes, ¿no? Yo no entiendo por qué, la verdad que pensar que no imprimiendo billetes de 5.000 van a ayudar a que no aumente la inflación, o que la gente se modere en sus gastos, no tiene sentido. Me parece que es una discusión irrelevante. Es de tantas cosas que el gobierno hace y que no tienen sentido. Cavallo, esta situación económica y esta situación de pandemia muestran una contradicción. Por un lado, se está flexibilizando ese confinamiento, y por otro, los datos sanitarios muestran uno de los peores contextos. ¿A qué atribuye esta dicotomía que se está dando por estos días? Yo no creo que el número creciente de infectados tenga que ver con el hecho de que se liberaliza el movimiento de gente y se va normalizando la vida económica. Yo creo que tiene que ver por el hecho de que se hacen más testeos, y justamente se muestra como un dato positivo la disminución de la letalidad, es decir, del porcentaje de muertos con respecto al porcentaje de infectados. Y claro, a medida que se detectan más infectados, porque hay más testeos, es lógico que el porcentaje de muertos disminuya. Ahora, yo tampoco creo que seguir con la cuarentena y con tantas restricciones al movimiento de personas va a reducir el número de muertos. Yo creo que el gobierno se ha enredado en esta estrategia, y es momento de que se ponga más realista y apele, por supuesto, al requerimiento de responsabilidad ciudadana para que haya distanciamiento social, para que la gente haga todo lo necesario para evitar contagiarse y contagiar, pero remover todas estas restricciones, dejar que la gente pueda ir a trabajar, que los negocios puedan abrir. Yo creo que es tiempo de avanzar hacia esa normalización. Si no, la situación económica y social se va a agravar muy rápidamente y ya estamos en una situación muy, muy delicada, pero va a ser cada vez peor en la medida en que se demore la normalización de la economía. Además, aún cuando se remuevan las restricciones, porque la gente va a ser prudente y obviamente va a seguir con el distanciamiento social y a su vez las empresas para poder operar van a tener que crear, digamos, los protocolos le van a exigir y es razonable que les exijan precauciones que a su vez le van a aumentar los costos tanto de producción en el caso de la industria como de prestación de los servicios en caso del comercio. Por lo tanto, no va a ser fácil la recuperación, aún removiendo los obstáculos. Pero si se mantienen todas estas restricciones y se sigue insistiendo en que para luchar contra la pandemia se necesita tener maniatada a toda la economía y a toda la gente, creo que cada vez vamos a estar en una situación peor. Ya se consiguió algo que a mí me parece que es importante y por lo que hay que elogiar lo que hizo inicialmente el gobierno, que es haber aplanado la curva y haber creado tiempo para que aumentara la inversión en el rubro sanitario y que hubiera más camas de terapia intensiva. Me parece que, no sé, tengo mal enfocada la... Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí quedó bien. Ahí quedó bien. Caballo, lo sumo... Pero yo creo que seguir con la teoría de que con restricciones se va a seguir aplanando la curva, ¿hasta cuándo va a durar este proceso de aplanamiento de la curva? O sea, en algún momento hay que ser realista y permitir que la economía comience a funcionar normalmente, ¿no? Y bueno, es de esperar que ya con la ampliación que ha habido de la capacidad de atención de la gente en camas de terapia intensiva se evite un colapso sanitario como el que se ha producido en otros países. Caballo, lo sumo a Alfredo Sainz, que tiene una pregunta para hacerle. ¿Qué tal, Caballo? Algunos economistas dicen que pese a la emisión récord no va a haber un impacto en la inflación porque no hay puja distributiva o estamos bastante atenuadas por la crisis, el temor a perder el desempleo, la CGT está aceptando incluso rebajas salariales. ¿Coincide con este diagnóstico? No, no coincido porque yo creo que lo que va a alimentar a la inflación en los próximos meses no es la puja distributiva, es el exceso de emisión monetaria que se va a volcar al mercado cambiario de una u otra forma. Y va a haber un momento en que el gobierno se va a ver obligado a dejar que se sinceren las variables económicas que están en fuerte desequilibrio, incluido el valor del dólar en el mercado oficial. Y por otro lado, está todo el tema de la magnitud que va a tener y va a seguir teniendo el déficit fiscal, salvo que autoricen ajustes de tarifas y una serie de actualizaciones que a su vez van a acelerar el proceso de inflación. Yo creo que en el transcurso del segundo semestre o a lo sumo en el primer semestre del año próximo se va a producir algo que va a ser costoso en términos de situación económica y social, pero que puede ser el punto de partida de una solución o puede ser el punto de partida de un agravamiento de la situación. Yo señalé en un reportaje que me hicieron en estos días un caso donde se produjo un sinceramiento y una aceleración inflacionaria que llegó al 110% anual, pero que inmediatamente luego se logró estabilizar la economía, que fue el caso de Frondizi en el año 58. Cuando asumió al presidente Frondizi y lo tenía de asesor fundamentalmente a Rogelio Frigerio, lo primero que hicieron fue, como habían prometido un aumento salarial importante, pero había muchos precios atrasados, incluido el tipo de cambio, produjeron una especie de sinceramiento de la economía y eso provocó un aumento de la inflación de más del 100%, 110%, cuando nunca antes había estado por arriba del 30% la inflación. Pero, sin embargo, inmediatamente después implementaron un plan de estabilización que hizo que ya en el año 60 la inflación bajara al 10% y luego en el año 61 mucho más, prácticamente desapareció ese año la inflación. O sea que este gobierno, si en mi opinión conociera bien cómo funciona la economía y tuviera gente capaz y no tuviera los prejuicios ideológicos que lamentablemente tiene y no tuviera las pujas internas que se están poniendo de manifiesto y, digamos, una especie de boicot que le hace el sector más estatista, más de izquierda, a los tímidos intentos de buscar moderación en el discurso económico y de política exterior, este gobierno podría pensar en una solución a través de un plan de estabilización y crecimiento bien diseñado luego de dejar que se sincere la economía y luego de una aceleración inflacionaria que va a ser ineludible. Pero a mí me parece que es muy difícil que este gobierno encuentre ese tipo de solución porque lo frenan los prejuicios ideológicos además las decisiones que en general ha tomado van en la dirección opuesta a crear las circunstancias para que se pueda, luego de un sinceramiento de la economía salir adelante con un buen plan de estabilización y crecimiento. Así que yo no soy muy optimista. Yo creo que esa aceleración inflacionaria como mínimo va a ser el punto de partida de una acentuación del clima estanflacionario en el que hemos estado viviendo los últimos ocho años. El gran peligro es que sea una aceleración inflacionaria que luego no se pueda parar y que termine en una hiperinflación. Yo creo que eso, yo lo veo todavía como no muy probable esa aceleración porque creo que la experiencia demuestra que no solo en Argentina sino en el resto del mundo que las hiperinflaciones se producen cuando ya hay una suerte de vacío político y yo creo que eso no está en el horizonte cercano. Aunque cuando uno ve cómo se pelean gente de este mismo gobierno y cómo se critican entre ellos y cómo el presidente baja la cabeza de manera absurda frente a posiciones extremistas de algunos periodistas que dicen estar a favor del gobierno y comete el error de llamarlo a Víctor Hugo Morales y prácticamente desdecirse de la buena acción que había hecho el canciller alrededor del tema de los derechos humanos en Venezuela bueno, uno empieza a tener miedo de que en algún momento se produzca ese vacío político. Yo espero que no ocurra, ¿no? pero como mínimo vamos a tener una aceleración inflacionaria cuyo origen no va a ser la puja distributiva por supuesto que la gravedad de una aceleración inflacionaria aumenta cuando hay puja distributiva pero que va a tener que ver con la emisión monetaria y todos estos temas. Por otro lado para pensar en una salida van a tener que eliminar impuestos distorsivos y por lo tanto no va a ser fácil producir el ajuste fiscal que requeriría una estabilización. Cavallo, muchas gracias por esta charla con Comunidad de Negocios y gracias por la entrevista.